Muy buenas amiguitos y amiguitas de otras criaturas no identificadas y bienvenidos a dos hombres on fire, Twin in Flames. Sigo con la cámara porque estamos grabando del tirón, aunque parezca mentira, me pongo con grada cuando me miras. Y un regalito. Y viene el Deer Clops, viene el Deer Clops y vamos a hacer el plan que teníamos, el plan magistral. Hubiera sido bonito que no hubiera venido. Yo le he dicho lo de A Worthy For Approaches, lo de Peace and Love, pero Deer Clops no es así. Es un pequeño hijo de puta. Eso es lo que es. A Deer Clops le gusta... Vale. Está ahí, perfecto. El spawn ha sido al lado de un nido de arañas tal y como yo quería. No lo veo, pero lo oigo. Pero quiero... Está peleando. Con arañas, con cerdos... Ahí, ahí. Uh. La carne me la queda. Me está persiguiendo a mí. Bueno, pues vamos a hacer el plan magistral de... Rompeme todo el bosque. Rompeme todo el bosque, que no todo el ano. Son cosas diferentes. ¿Me está pegando a mí esta bicha? Ahora sí. Como tiembla. A ver. Ya me estás molestando, ¿sabes? Te paras o te parto la vida. Ahí, ahí. Madre mía. No me cabe. 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 No me cabe. Uff, ya lo cogeremos. A mí tampoco. ¿O qué? ¿Qué puedo dejar aquí que no sea tan importante? Esto, tío. Esto me la suda. Completamente. Qué pedalla ya más bonita. Tienes... Tienes seda, ¿verdad? Toma. Exacto, podemos... ¿Tienes glandes? Seda. Toma. ¿Tienes maderita? Sí. Toma, a ver. Vale. Vale, pues stackeo yo madera. I'm the winner is... Cabeza... De Airclops. A ver, yo la... Esto es para ti, sí. Yo la seda. Yo la otro. ¿Tienes carne de monstruo? Sí. Tengo... ¿Madera y carne de monstruo? También, para ti también. Vale. Mientras tanto, de Airclops haciendo su... Su trabajo. Como debe ser. ¿Qué cosa es de Airclops? Airclops thinks. Es que es perfecto, tío. Yo no... Siendo tan ratillas, ¿cómo hemos hecho esto antes? ¿Tienes paja? Siempre. Planto el nido ahí y ya está, eh. Me quedo tan a gusto. Pues dame uno de pájaro. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Está bien. ¿Por qué quieres la madera? Porque ahora ya tengo otro slot. Ah, vale. Bueno. Pues aquí estamos. Viendo como el Airclops salvaje. Se enfurece contra el robot. Por acercarse demasiado. Se enfurece contra Vx78 por ser más tonto que un pelucho. A ver. Me curro y punto. Planto esta mierda aquí porque puedo. Y me piro. Ahí, ahí. Pelea, pelea. Contra otro nido de arañas. Plea, plea. A ver, arañas. ¿Por qué no pegáis? Mi culo lo desea. Al cabeza que se está matando. A vuestras amigas. Porque... Fuck it, ¿sabes? Se la suba completamente. ¡Oh! Bloomer. Mira arañas, me tenéis. Lo que ven siendo las bolas llenas. Estaqueabas tú esta mierda. Y tú la carne de Monsfroer, ¿no? Ay, Dios mío. El Bloomer, tío. El Bloomer. El Bloomer. Hay que ir a por el Bloomer. Os dije que fuerais a por Bloomer. Si te quedas con el cabeza, yo voy a poner Bloomer. Vale. Uh, carne de cerdo. Oink oink, hijo de puta. Aquí hay un cabecita, ¿eh? Un cerbatanas, creo. ¿Un cerbatanas? ¿Qué me dices? ¿Ha vuelto a spawnear? Bueno, hay dos perros. No sé si... Creo que voy a dejar esto. No es tan importante. Más importante la... Uh. No, no me peguéis, coño. He matado una porque me molestaba. No porque quiera... Madre mía. Y el cabez aquí pegando. ¿Sabes? Ah, ha roto un nido que acabo de plantar. No contaba con eso. No, no planten los nidos, tío. Es que no tengo espacio. Pues... No importa ahora mismo. Es nuestra... Hacer nuestras... Nuestras granjas, tío. Ahora mismo es nuestra menor preocupasado. A ver. Uh. El cabeza este... Se va a enfadar conmigo. Así. Pégale a las arañas, anda. Ahí está. Y ahora... Persígueme hasta la muerte derribando... Este bosque. Que un día fue... Tu hogar. Exacto. Que un día fue tu hogar. Pam. Pam. Uy, este nido... No, está recién plantado. No vengas este nido. Me marea y todo, tío. De lo que se mueve la pantalla. ¿Tienes a Glomer? No, a la saldrá, a la saldrá. Ciertamente. Voy a pasar frío esta noche. ¿Por qué no tira estos árboles? Ahí está, Glomer. Sé mi amigo, Glomer. Ahí, ahí. Pégale. ¿Puedo dormirle con la flauta? Eh... Creo que no. Glomer es... Totalmente... Digo al cabezón de abajo. Ah, al cabezón de abajo. Probablemente. Pero eso es muy easy, ¿no? Así ven una mecánica nueva. No la han visto nunca, ¿no? ¿O qué? ¿Diamond Mechanics? Me acaba de escribir... XDSTMarco. ¿Vale? Que más nos vale que estemos grabando. Este es el suscriptor... Al que... Bayer le ha escrito hace... Esta tarde. Diciéndole que... Que... Que no estábamos grabando. ¡Uy! Esa me la comí. No sé cuánta vida le debe quedar. Supongo que todavía le queda. ¿A duermo? Eh... Como quieras tú. Duérmelo porque... O planta una aguera o la planto yo. No... ¡Corre! No quiero que muera Glomer. Ya. Es importante que Glomer no muera. ¡Uh! Vale. Mira como... Duerme el hijoputa. El... El cabrón este... El cabrón este le va a pegar. Da igual que se pegue. ¡Ay, Dios mío! ¿Se pega con él? ¿Lo habéis flipado, eh, amigos? ¿No te habéis visto un disclob durmiendo? Pues ahora ya lo habéis visto. En exclusiva. En exclusiva. ¿Lo pegamos o qué? Espérate, ¿no? Se lo va a cargar. Bueno, que se lo cargue. No quiero que muera mi Glomer, tío. Va a pegar esta. Está volviendo crazy. Súper rápida. ¿Cuántas criaturas del inframundo? De repente. No, no, Glomer, Glomer. ¿No hace nada? Sí, sí que... Porque no le ha dado. Pero si le da... ¿De parte de la existencia? Sí. Hostia, ¿Mactuskers? Pues lleva al Derclops hacia ellos. Vamos a sacarle el máximo provecho posible al Derclops. No quiero que muera Glomer, tío. Hazlo tú. Vale. Me están pegando dardos en la cabeza, tío. ¡No! No quería pegarle a este. Mierda. Ahora me persigue este cabrón. Te voy a dejar a Glomer aquí arriba, tío. O los cerdos se comerán su flor. Uh, ha matado a los... Vale. Los cerdos se comerán su flor, probablemente. No, no, no se la comen, no se la comen. Vaya, creo que no. Vale, aquí está a salvo el Glomer. No va a venir el Derclops, ¿no? No creo. Vale. Uf. Quédate aquí, amigo del metal. ¿Tienes para curarme? ¿Tienes Glambes? Thank you. Pues esto significa una hostia del Derclops y estoy fuera. No, no lo tengo que bloquear. Te doy mochila ahí abajo. Lo voy a usar ya esto. Sí, eso es buena idea. Venga, vamos, vamos. Por la patria. Vamos a matar ya a este pequeño Madanfaka que ha sobrevivido demasiado. Se ha podrio justo antes, ¿sabes? ¿Pero qué hace este tío vivo aquí? ¿Por qué no me deja pegarle? Aléjate, aléjate, aléjate tú. Te tiene la cola a ti, creo. No. Recortando. ¿No le he dado? En el pantalla le he dado de lleno. No, le has dado. Joder. Te pillo y te parto la vida. Frío. ¿Han de andar al Derclops? ¿Habrá vuelta su spawn original? Que era ahí abajo. Es probable. Mira, ¿quieres un gorro? Eh, sí. A ti. Me hubiera gustado más la cane, pero... Es que he perdido la piedra ya. Eso es lo que es esto. No puedo cogerlo, ¿eh? ¿El gorro? Voy. De hecho, ¿tienes colmillos de perro? Sí, tenías. No, tenía un hueco. Pero vale. Yo. Yo. Ahora voy a Freak, sí que le queda bien. Súper kawaii. Lo que pasa es que tengo frío, no tengo piedra, me la puedo hacer. Solo necesito un pico. Pues me hago un pico, tú. Antes de arriba he dejado una piedra yo. Pues ahora hay una piedra aquí, al 100%. ¿Dónde está el señor Tidiclops, tío? En su spawn original, supongo. Vamos allá, ¿no? Vamos allá. Es que me sobran cosas en el inventario, tío. ¿Qué dejo aquí ahora? No tengo mucha durabilidad del arma. A ver que lo piense. Voy a dejar los colmillos, ¿eh? El spawn del Tidiclops era por aquí. Anda, andará. ¿Dónde está este pequeño hijo de puta? Y se ha marchado. No, tío. Me quiero pelear al Tidiclops. Hay tanta madera en el suelo que me da pena y todo no cogerla. Ya, ya, ya la cogeremos, tú. ¿Dónde está el Tidiclops, tío? Estoy peinando la zona. Eh, he escuchado pegar algo. ¿Por abajo? ¿Por aquí? No, no lo oigo pegar por aquí. ¿Dónde está la hoguera? Pues nada. No tengo para hacer una hoguera. ¿No tienes para hacer una hoguera? No. Puto topo. Estás en medio. Hmm. Me sobran cosas. No, tío. Eso, tú no, tú no. ¡Buah! ¡Uf! ¡Uy! ¡Almost! He oído romper cosas cuando estaba caminando por aquí. O sea, que el Tidiclops tiene que estar por aquí. Madre mía. Aún queda winter, o sea, que no se va a ir. Eso es lo bueno. Hmm. Andá, ven aquí. Hijo de puta. Voy a necesitar comida. Hostia, el lumen. Me ha rido. Cierto. Cierto. Sí. Yo me voy a poner a buscar a este tío. Porque es que si no... Yo voy a buscar a mi querido amigo. Vale. Vale, está aquí. ¿Puedo poner la flor del gloomer en un cofre? Y el gloomer se quedará ahí. Creo que sí. Súper importante, ya que ha roto las casas de cerdo, pues por lo menos quedarnos con las pielecitas de cerdo. Esto no lo puedo matar todavía. Voy a coger flores. Para subir un poquito la sanity. Está bien, no está bien, Wilmer. Bien, bien, bien. Madre mía, cuánta madera. ¿Eso significa que ya me ha cogido el agro? Sí. Día 43. Aún sigo comiendo vallas. Joder. Y se me manchó. Y me da. ¿Quieres dejarme en paz criatura del infierno? De verdad, tío. Bueno. ¿Cómo no matar a las tierclubs? Estoy por decirte que vengas y le vuelvas a dormir. ¿Pero está ahí? Sí, sí, lo tengo aquí. Ah. Pues no vuelvo a dormir. Todo fuera de eso. Mira, mira. Mis dotes musicales. No por nada me he hecho un bardo en el Pathfinder. Soy un mago. Mientras tanto, mato a estos pequeños madafagas. Si me quieres ayudarme, no hubiera. No puedo. Vaya. Ya se ha despertado. Pero no tiene el agro. No. Lo sigo, ¿vale? ¿Puedes con ellos? Sí. Toma, coge esto. Yo no sigo ahora, ¿vale? Observo sus movimientos sensuales. De tierclubs. Yo me encargo de estos pequeños hijos de perra. No es con la calma, ¿eh? A qué prefiero. Ya está, ya está. Han muerto. Pero... No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, child. Voy a tener que hacer así. Uno. Está aquí chilling. Dos. Apetando... Y tres. Vale. Mira, ya ha apretado el nido. Vale, pues voy a ir de chilling. Uf. No. ¿Tienes una hierbecita? ¿No, verdad? No. Creo que me gustaría... Aquí hay hierbecitas. La cabeza. Una y dos. ¿Tienes un stack de nidos de araña? No. Deberías... Mierda, esa está cogida. No contaba con que esa estuviera cogida. Hay más hierbecitas por aquí. Fuck, no me puedo hacer una oquera, ¿eh? Bueno. Bueno, pero tienes una hoguera hecha ahí. ¿No? No. Bueno, sí. Lo puedo intentar mantener. ¿Lo veas? Al máximo. Vale. No lo hagas el por madera, amigo. Tienes el... Sí, sí. Tienes el... Elder Clubs. Elder Clubs controlado. ¿Lo tienes con el agro, no? No, no. Está ahí haciendo cosas de Elder Clubs. Vale. Están con sus mierdas ahí. Como ando 40, está bien. ¿Tienes blowing darts de estos? Sí, tengo uno. Suéltalo por ahí. Vale, te dejo aquí yo uno. No, espérate, te ayudaré. Hostia, me ha dado. ¿Say what? ¿Estás a tomar por culo? ¿Me ha dado aquí, en serio? Joder. ¿Cómo ataco con el dardo? ¿Cómo ataco con el dardo? ¿Cuál tú no? Ah, la. Toma por culo. Yo le pego un dardo, creo. Yo también. 8. Exacto. Hostia, frío, frío. El de estos tiene que estar aquí abajo, la boquera. Grandes malos, grandes remedios, my friend. Madre mía. No quería gastarlo en esto, pero... Es lo que hay. ¿Era eso? O sea, puré. Vale. Así que... Pues bien, ¿no? Pues ya está. Easy peasy. Tenemos el ojo... Para tú. Vale. Ahora me lo puedes dar. Vale. Toma. Comer. Ay, no. Hostia, se puede comer, en verdad, lol. La cagada máxima, ¿sabes? LAL. LAL. LEL. ¿Eso es para mí? No, eso está al 1%. Eso es para el suelo. ¿No se puede quemar? No. Si no, yo hubiera tenido un final feliz. Deberíamos ir a casa. Para no morir. Y esas cosas. Así que, ahora que estoy calentito. Aunque se vaya a hacer de noche. Cojo mis cosas. Y me voy. Estoy cogiendo toda la madera que puedo. Está bien. Aprovecho y me llevo a glomer de este terreno... incauto. ¿En serio? ¿Hay un montón de combustible de pesadillas? Sí, estaría bien cogerlo. Sí, estaría bien cogerlo. Somos gilipollos. Un poco sí. Por cierto, para ir rapidito, podéis ver en el minimapa, ¿eh? El caminito. Sabéis, truquitos del almendruquito. Aunque sea oscurito. Vecinitos. Madre mía. Oye, pues ha salido bien el plan en el final y todo. Queríamos ir abajo para conseguir seda. Madera. Que el dírculos spawneara fuera de nuestra base. Matara al dírculos. Conseguir al glomer. Y lo hemos hecho todo. Y sin morir. ¿Qué te parece? Magos, tío del infierno. Magos del balón en los pies. Ninguno nos podrá detener. Ninguno, tío. La madre que te parió, mano. Te paro toda la vida, payasa. Hostia, vienen los perros. Es una broma, ¿no? Nope. Ja, 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 ja. Nice joke. Ja, ja. No. With paddle before me. Porque sabe que vienen los perros. Pues. No safe to sleep. Use spear. Genial. Pues, ¿sabes qué? Deberé usar esto. Uh. No quiero que glomer muera, ¿eh? ¿Lo has cogido? Sí, lo he cogido. Tendré que protegerlo con mi vida. Se ha dejado el combustible de pesadilla en la hoguera esta grande, ¿sabes? Priorities, my friend. Hostia, más combustible de pesadilla de camino. Bueno, no pasa nada. Ya se cogerá. Os tanqueé un poco, pero no quiero que le peguen ni una sola tolina al glomer. Bueno, abajo y con combustible de pesadilla. Bastante, de hecho. Vale. Unos seis o siete, mínimo. Vale. Perfecto. Nadie ha pegado a glomer. Nadie me ha matado. Todo bien. Todo correcto. Yes. No me cabe. Vale. Empecemos a dejar cosas. Bueno, lo primero es lo primero. El regalito. ¡El regalico! Lo primero es lo primero. Te traigo una de perros que vas a fliparlo. No, tío. No, no. No. No voy a pararme. A pegarles. Vamos a comprender. Vale. A ver, donde te cuento. Sí. ¿Dónde quieres que te los lleve? ¿Dónde dejo el saco? ¿Dónde quieres que te deje la mercancía? Pon al fondo a la derecha. Espera. Vale, ya estoy preparado. Si me los quieres traer. Ahí van. Ah, mira. Pues se han quedado a la mitad por el camino, creo. Nos encontraremos perretes rancias por ahí. Hostia. Ah, y cuando es al moncasque. Cuando pueda. Que me he flipado, ¿sabéis? ¿Sabes cuánta vida tengo? Uno. ¡Seis! ¿Han muerto todos los perros? Supongo. Vale. Tengo uno de objetos que lo flipas. Pero que lo flipas. Pero lo primero es lo primero. Exacto. Toma. ¿Has puesto a sacar eso ahora? Sí. Mierda. Tenía ocho de carne buena. ¿Cómo de podrida? Vale, al tope. Vale, dejarla. Estaría bien tener... Teneré dos nidos de jaraña. Vale. That is good. Ya tenemos 20 de mármol. Eso da para las armaduras, creo, ¿no? Sí. Aquí van estos. La piel de cerdo. No sé dónde va. Aquí, donde estoy yo. Vale. Ahora la dejo. La madera. Voy a dejar la que llevo encima. Dejar esto aquí también. Comida. Hostia, tenemos piel de cerdo, ¿eh? Lo que no tenemos son engranajes. Y deberíamos tenerlos. Tenemos que cocinar a una velocidad que me asusta. Si fuera el puto Weber, tío. Comería lasaña de monstruo pelapado. O sea, ¿no? Ya. Pero no lo eres. No sé qué hacer, sinceramente. Demasiada carne y pocas ideas. Bueno. Demasiada carne y pocas ideas es un buen nombre para el episodio que acaba de terminar. Así que... Ya sabéis, chavales. Dejar un buen like. Comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!